Y esta canción va para aquellos que les gusta tomarse los trayitos pero tengan mucho cuidadito con el negrito Señores tengan cuidado con el negro de la carreta si toman demasiado ese negro no respeta Borracho que se fondea ese negro es peligroso se lo lleva en la carreta a un cuarto misterioso A Chepe se lo llevó el negro de la carreta A Beto se lo llevó el negro de la carreta A Juan se lo llevó el negro de la carreta A Julio se lo llevó el negro de la carreta Señores tengan cuidado con el negro de la carreta si toman demasiado ese negro no respeta Borracho que se fondea ese negro es peligroso se lo lleva en la carreta a un cuarto misterioso A Pedro se lo llevó el negro de la carreta A Toño se lo llevó el negro de la carreta A Víctor se lo llevó el negro de la carreta A Carlos se lo llevó el negro de la carreta Un día estaba Polito que se la lleva de machito Ojalá me lleve a mí decía ese negro maldito Y comenzó a tomar Polito Tomaba, tomaba y tomaba Pero después de unos traguitos su mirada se desplomaba Se acabaron dos botellas y Polito se durmió El negro de la carreta de inmediato se lo llevó Viene ese negro y lo agarra Y Polito no despierta Le quita la ropa y lo baña Y Polito no despierta Le hace masajes con crema Y Polito no despierta Mientras ese negro comienza a ser de las suyas Se escuchan unas voces en medio de la bulla Ay abuelita, ahí viene el negro de la carreta Me voy a hacer la dormida para que me lleve Morenazo A mí también ya me dio sueñito Que me lleve ese negrito Mientras tanto ese negro Venía con el pobre Polito Y al fin despierta Y medio bolibundo le grita ¿A dónde me llevas el negro marica? No te llevo, ya te traigo Ay papá Yo sé, Lora Yo sé, Lora